La energía, la brillanza de la más elevada del Instituto Nacional de General Francisco Vuelve. Vamos, que se escuche ese aplauso. Si antes se hubiera sido un gran poder de las empresas que salgan, yo no me acuerdo que fuera, otra vez que se me quitan un aplauso, se ven acá, se ven acá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.